Un kilo de ojo de bife, dos kilos de entrecostilla, un kilo de punta de ese, un kilo de morcilla, un kilo y medio de bife de chorizo, fin completo, chorizo parrillero, sal con especias, sal fina con pimienta y de guarniciones, pico de gallo, yuca frita y coles blau. Mar, manos a la obra, primero vamos a comenzar limpiando nuestra parrilla, muy bien, un tip para limpiar la parrilla con la grasita de la carne, ok, eso es para, aparte de limpiar la parrilla, ya la teníamos limpia, pero es para mostrar, para que la gente aprenda cómo limpiar su parrilla, también gente que no tiene idea, ¿no? Es muy importante el tema del acero inoxidable, de la parrilla, que no es buen conductor del calor, entonces para que no tengas el tema de que se te pegue la carne, es muy importante pasarle con una grasita o con una cebolla, puede ser igual. Además así va como que compaginar el sabor, ¿no? de la parrilla con la carne, porque a algunos le meten detergente y ya pues como que te cambia un poquito el sabor, ¿no? Y luego vamos a comenzar con el delicioso ojo de bife, un corte sumamente tierno. Muy bien. ¿Ya? Para esto, como vamos a poner esta sal dureza de especia, es muy importante que la gente sepa que la sal dureza tiene que ir con carnes de tiempo alargado. ¿Ya? ¿Ya? Y que la sal fina va con corte... Delgadito. Delgado. Muy bien. Para que la sal se pueda disolver y pueda penetrar en toda la carne, tiene que pasar por lo menos unos 10 minutos en la parrilla. Entonces, eso la gente tiene que saberlo muy bien. Dale. De ahí vamos a poner, para que vamos probando, los deliciosos fingers o entre costillas. Ah, esos son nuevos, para mí no conocía los fingers. Son muy conocidos, se han vuelto muy... Es la misma costilla que las vamos cortando en pedacitos. Correctísimo. Cosa para que el comensal venga, se agarre uno y pique, ¿no? Sí. Es lo mejor para comenzar a picar. Ok. ¿Cómo va eso? Ya hemos puesto todo de la parrilla, ¿cierto? Correcto. Como le decías, finger, la deliciosa morcilla, los chorizos parrilleros, el ojo de bife y dos bife chorizo. Ok. Nada más que añadirle. Vamos a ir poniendo de a poquito. Sí, dependiendo, porque tenemos cortes muy rápidos. Entonces, mientras vaya saliendo, vayan ustedes comiendo, vamos a ir poniendo más. Uy, este choricito, toda esta carne, te comento, es carne de choracoterapia, carne premium. Se pueden encontrarla. Te digo porque tiene su... Más conocido como la lingüiza. Una lingüiza. Correcto. Sí, sí. El otro, la morcilla. Y cabe destacar también lo que mencionaste anteriormente, porque yo, hasta yo cometí el error de que a los cortes delgados le ponía la sal gruesa. Error. Hay que ponerle la pequeñita y solamente al corte de larga cocción la sal gruesa. Así como a las costillas que vienen grandes, al asado de tira, a una punta S entera, a una colita de cuadril. Ahí va recomendado la sal gruesa. Muy bien, mira, hasta yo aprendí. Dejamos hasta acá entonces la primera parte del churrasco. Aproximadamente. Entre 10 a 12 parrilleros somos. Entre 10 a 12 parrilleros. Están todos me colocando igual puntita de S. Tomayo Sahara, probado.